El programa Miércoles Ciudadanos regresó a los meridianos. El candidato del PAN a la presidencia municipal, Renan Barrera Concha, escuchó las solicitudes de los vecinos de la colonia Renacimiento para que sean atendidas desde el primer día de su administración. Tenemos casos como solicitar permisos para vender, que puedan tener mejor limpieza, los parques, que puedan tener mejor infraestructura, que puedan limpiar los terrenos baldíos, apoyo para que pueda construirse una capilla y sobre todo básicamente el tema de la limpieza y que pueda tener mejores servicios. Barrera Concha comentó que las solicitudes de los ciudadanos serán resueltas de manera inmediata y otras canalizadas al ayuntamiento para que sean atendidas por la autoridad municipal. Bueno, hay diferentes canales por los cuales vamos a hacerlo llegar. Hay algunas dependencias que vamos a mandárselas al propio ayuntamiento, ayuntatel, algunos temas de servicios públicos municipales que necesariamente es el ayuntamiento el que tiene que cumplir, algunos apoyos, por ejemplo, como para un niño con discapacidad de cuatro años que necesita una leche nido, bueno, eso lo vamos a solucionar de inmediato y dependiendo del tipo de gestión es lo que vamos a hacer, canalizarlo con las autoridades correspondientes, pero lo importante es que documentemos muy bien estas necesidades, las empecemos a gestionar y ya en mi administración, en los primeros seis meses podamos darle cumplimiento a todas. El abanderado panista refrendó que el programa Miércoles Ciudadano regresará en beneficio de los meridianos y que por lo pronto, durante su campaña lo realizará cada semana.